¡Hola amigos! ¿Cómo están? Después de mucho tiempo vuelvo a subir un vídeo en mi canal de youtube así que hoy les voy a contar cómo es un día de pesca. Día de pesca saliendo de Pergamino, mi ciudad natal, siendo para San Nicolás y voy a ver con qué me encuentro. Así arranca la mañana, estoy solo en San Nicolás, voy a elegir los equipos que voy a utilizar, ya tengo tirado una caña con la chicharra lista, no fue pique. Ahora voy a armar mi equipo frontal, equipo para pegar un frontal, que tengo ganas, hace rato, y ver si puedo sacar un surbico de un frontal. Voy a utilizar una caña modificada por mi amigo Carly de Pergamino Pesca, que es un crack que me hace todo, todos los trabajos, los corchos por ejemplo, esta lámina que tiene arriba, se la colocan ellos y me modificaron, me hicieron una caña curado con Passai 2 para el cargo frontal. Así que voy a armar esta como segunda caña. Es una caña de 6 pies 10 de 15 30 libras, voy a utilizar con un reel Shimano Siena que está acá, 2500, cargado con multifilamento. Y seguramente voy a tener una tercera caña porque quiero ver la variante con nylon, con tanza, porque puede que eso varíe. Así que bueno, me pongo a armar los equipos y un ratito les sigo mostrando. Ahora si, se ha armada la caña frontal, me pongo una anguila, y la voy a lanzar, a ver si podemos ver con un surbico. Tengo un carnet, aquí está armado, y las ganas intactas. Y vamos a ver si metemos una nueva, una nueva música shimanesca. Esta mirá. Para que llegue abajo, ahí está. Mirá esta música, escuchala. Si, vamos por esa música. Bueno, está llegando el mediodía, me voy a poner un poco más cómodo porque está haciendo calor ya. Voy a salir con las alitas del 121 a ver si cambia la cosa. Mañana es fresca, de otoño, pero... Se va poniendo lindo cerca del mediodía y lo vamos a aprovechar. Y el surubico lo sabe. Me voy a cambiar la gorra también. Me llamo una gorra de un angelito. Así que, ahora continuamos. Ahora sí, gorrita del 121, alitas en la cabeza, alitas en el pecho, alitas en el fondo. No hay manera, no hay manera de que nos salga un surubico. Así que, ahora sí, ampliaremos. El sol está saliendo. Se está poniendo un clima mucho más lindo. Voy a poner un poquito de música. Vamos a levantar esta buena vibra y va a aparecer el surubico. No tengo morenas porque está muy difícil de conseguir. Tengo una caña encarnada con cascarudo y otra guaranguita. Voy a seguir insistiendo, pero vamos a levantar la vibra. Bueno, he decidido ponerme a derivar porque me estoy teniendo pique. Así que, voy a sacar la caña y voy a derivar con esta, con la del frontal. Voy a cambiar el plomo, porque tengo un plomo pesado. Y ahora para derivar, como este rollo no es tan profundo, voy a cambiarle el tamaño del plomo. Aquí la está impecable, voy a cambiar el tamaño del plomo. Y se viene una deriva. Ampliaremos. Bueno, ya me liberé, ya cambié el plomo, me liberé del anclaje. Me tiro a derivar, voy a usar el motor eléctrico para ir corrigiendo y voy bajando este rollo. Así que vamos hacia abajo el surubico. Con el motor trato de pasar por los lugares donde considero que puede estar el surubico. Les voy a mostrar que lugares estamos hablando. Entonces, seguimos bajando. La punta de la caña delata que el plomo está tocando el fondo. Bueno. Y este es el lugar. Así que, vamos a ir insistiendo. Baja. Otex sera lacción. Baja. Tampoco. 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 No hay manera que no pique acá, miren eso, pasan dos, por la casa del Zulubi, pero la casa, 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 no puede fallar eso, a pesar de no tener morena, le tengo mucha fe, mucha fe, y la pesca es sentir, y yo siento que hoy va a salir un Zulubi, bueno, se terminó la deriva, me gustó un lugar ahí, así que me voy a anclar, a ver qué pasa. Ya me encuentro en un nuevo lugar, un remanso muy lindo, donde cae un beril, puede que esté el Zulubi acá, así que lo que voy a hacer ahora es poner una carnada a lombriz, para ver si puedo sacar algún bagre y tener una opción distinta de las carnadas que tengo, porque estoy tirando con cascarudo y con anguila, así que ahora invito un bagrecito, para variar, para tentarlo, a ver si hoy quiere comer madrecito, así que voy por eso. Voy a encarnar una forma de pulpito, como una lombriz, varias clavadas, para que haga un poquito de volumen, y ese no solo chico, lo que quiero es que se muerda un pez chico, así el uso de la carnada, vamos a ver qué pasa, atención que tengo un pique. Un apretador, un apretador no me gusta para encarnar, pero bueno, vamos a ver si sacamos otro. Bueno, puse una de lombriz, a ver si saco otra canoa, alguna de mi interés, también amarillito, ahí hay que ver si los encontramos, la variedad es muy amplia, así que. Voy a encarnar, así, entero, ahora voy a armar un anzuelo doble, voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a poner ahí, lo que voy a hacer es poner un oxigenador. Voy a poner ahí, lo que voy a hacer es poner un oxigenador. así aguanta, hasta donde lo quiero llevar, y voy a ir por ese surubí o por un patí. A ver si tengo otro amarillo más, una doble chance. Ya lo devuelvo, ya lo devuelvo. Bueno, tengo un amarillo, lo voy a buscar un patí grande, lo voy a pescar con el amarillo. Te voy a mostrar la línea. Voy a poner un plomo de 90 gramos, que tiene un esmerillón en la punta, voy a poner una perlita, porque me gusta poner una perlita. Y ahora voy a armar una línea, le doy el anzuelo para encarnar ese bagel. Y así buscar un patí grande. Voy a ir al río, en Paraná, porque acá en los arroyos no pude encontrar el surubí, así que voy a ir por un patí grande. Ahora les muestro la línea. Bueno, como les decía, les voy a mostrar la línea que diseñé para el patí. Vengo con multifilamento, un plomo de 90 gramos, una perlita para que no golpee, y un doble anzuelo. Bien, con esto lo que voy a hacer es pasar por cada uno de los costados del bagre, para que sea, como es una carna grande y dura, que sea más fácil para clavar. Esto me lo enseñó mi amigo Walter de Los Santos de Itaibaté, a quien le agradezco su enseñanza y todo el aprendizaje recibido de él. Así que hoy, en homenaje a él, voy a sacar un patí con ese bagre amarillo que acabo de sacar. Llevo el momento de la comida. Voy a hacer un churrasquito. Voy a poner el plato acá. Voy a poner el plato acá. Lo bajamos. Ahí se activó. Vamos vuelta. Perfecto. Perfecto. Una planchita. El plato. Vamos a hacer calentar. No olvide. Vamos a hacer calentar. No olvide. El frito limpio. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Voy a poner el plato acá con la lechuga. Voy a hacer genser. Baja el sodio. Y voy a comer un churrasquito. Así que bueno. Así está la cosa. Después voy a cocinar y les muestro cómo sigue esto. Yo, creo que nuestro estar muy bien por acá. Vamos gonna ponerla en la boca con la la botella. listo el sándwich lechuga tomate y a comer el sándwich buscador de guarda este o bueno este producto me voy en búsqueda del patín ese baile amarillo ya me encuentro sobre el río Paraná voy a sacar el bagre que pesqué hoy lo tengo con las chuzas y eso es para no dañarlo no le quiero cortar las chuzas hasta antes de encarnar acá está el bagre se los muestro una vez más y vamos a hacer este en carne luego el anzuelo por su boca uno y el otro también por su boca una vez que ya lo tenemos hinchado le voy a cortar las chuzas lo de las chuzas es para que no se muera o sea no tenga un daño mayor y que de esa forma le voy a cortar las chuzas de esa forma ahora lo que voy a hacer es por ambos costados pincharlo levemente por el lomo por su piel así y voy a hacer lo mismo de otro lado a la misma distancia y va a quedar de esta forma así encarnado de un lado el anzuelo y de otro lado otro anzuelo lo meto en el agua acomodo todo y voy por ese patí sale el amarillo en la cancha en busca de un patí así está encarnado y se va al agua y vamos a buscar un patí gigante con este con el frontal está bajando el plomo porque es muy profundo no estamos con atención el amarillo vio su resultado y tiene un pico a la punta de la caña ¡ay, todo! ¡sí señor! no podías pasar este amarillo no podías pasar y quería pescarlo con con el frontal atención atención que viene levantando está peinando malo ¿quiere eso? salió el amarillo y salió el pegajoso abajo ¡sí señor! ¡sí señor! no falló el amarillo no falló ¡3! ¡0-3! ¡música chimanesca! una nueva música chimanesca mirá, mirá, mirá mirá, mirá ¡a nueva música chimanesca! mirá, 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 mirá ¡uh! ¡directo! ¡jole, real, llore! y se me fue ¡se me fue! ¡se me fue! ¡se me fue! pero arranca música escuchamos y arrancó en la hora mágica la nueva música chimanesca la frontal la voy a ajustar un poquito y se venía ese pegajoso con ese bagra amarillo mirá ¡mira, mirá, mirá! ¡nooo! ¡hormoso animal! la bagra mágica no falla no falla y este amarillo le tenía una fe una fe ciega y se va a enojar y se va a enojar y se va a enojar y va a tirar una nueva música chimanesca atención ¡hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih No sé que allí manezca, nivel frontal en la hora mágica. Por precaución voy a agarrar con el Boagrip, porque... ...niegos anzuelos. No quiero tener una zafada, le clave el otro. Se entrega, se le fuerza todavía al pegajoso. Ahí está. Sí señor. Se lo muestro, en foto lo devuelvo, ahí está el bagre amarillo. Impresionante, miralo, miralo. Miralo, miralo, miralo. Ya lo devuelvo, la hora mágica no falla y cierro este capítulo diciéndole que siempre, siempre tienen que insistir. Aunque el día no sea bueno, aunque las cosas no salgan, siempre hay que insistir. Ya lo devuelvo. Bueno, se los muestro una vez más la belleza de mis aguas nicoleñas y ya lo devuelvo. ¿Se desconocieron con el bagre? ¿Se desconocieron? Ya se fue, ya se fue. Sí señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias por acompañarme. Esta es mi primera experiencia en mi canal propio, así que les agradezco el aguante y bueno, sepan disculpar las infelicidades. Nos vemos la próxima. Chao.